¡Hola mis estudiantes! Hoy nos toca aprender una canción en inglés para seguir platicando nuestro listening and speaking. Sin with me, everybody say hello. Hello my teacher, hello my friends, hello everybody. I say hello to you. Everybody say hello, say hello. Everybody say hello, say hello. Muy bien chicos, sigan platicando en casa y nos vemos en la próxima clase. Good morning my students.